Canciller, si usted quiere decir unas últimas palabras, a disposición. En primer lugar agradecerle mucho los elogios, no sé cómo tomarlos, siempre me han dado vergüenza, me encanta elogiar, pero no me gusta mucho cuando me elogian, no es que no me guste, es que me da vergüenza, pero la verdad es que al gustar le gusta a todo el mundo. Hubo algunas preguntas claves que yo no he contestado, pero que son importantes, y les quiero aclarar que esta cancillería está abierta para que individualmente cada una de las señoras diputadas o diputados que quieran nos llamen, así como muchos han llamado por parientes, amigos, por presión de otros sobre ellos, por varados, etc., para que tengan todas las cifras que quieran. Yo dije que se habían gastado 342.000 dólares hasta ahora en ayuda a los vulnerables. Bueno, ¿cuántos vulnerables? 3.597, es decir, un 35% de lo que pensamos en un momento que eran 10.000, en realidad son menos, eso es el 20% más o menos móvil de la gente que está afuera del país. Los cónsulos dicen que son vulnerables. ¿Qué va a pasar cuando son vulnerables? Van a aumentar. ¿Por qué? Porque van a quedarse sin plata, si no vuelven rápido, porque van a tener más problemas, porque, bueno, en fin, en el paso del tiempo corren contra, y sobre todo corren contra también de su estado de ánimo. Una pregunta fundamental, ¿cuándo sabremos un cronograma de vuelo que fue hecho? Bueno, nosotros no estamos en condiciones, por una única razón, que pertenece a las líneas internacionales que le deben pasar a los argentinos, no estamos en condiciones de dar un cronograma de vuelo que vaya más allá de una semana a 10 días. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo voy a bajar a las líneas, sabemos que una que va a venir de Lima, un bueno de JetSmart de Perú, que es bienvenido porque no habíamos sacado de Lima más gente después de la Fuerza Aérea, sabemos que aerolíneas fue a Bogotá, que estuvieron en Punta Cana, que vuelven a Punta Cana, vuelven a Cancún, viene México, Platán va a Costa Rica, a través de los que están en Costa Rica. Ahora, ¿por qué no puede el canciller dar un cronograma de vuelo? Tiene dos limitaciones, una son las 300 personas por día, en el 6 hay 500 personas por día en puestos de frontera. Por ejemplo, con Chile hay un solo puestos de frontera que es el 40. Esa es una limitación relativamente nueva, comparen con las 150 personas que entraron desde el 16 de marzo hasta el fin de marzo, hasta el 31. Ahora la limitación es mucho mayor. Hemos logrado que sean 400. Es un gol de hace unos minutos, gracias a la presión de los señores diputados. 400 por día. Las calles son 300. Lo que digo es que no podemos dar un cronograma porque no manejamos los aviones, solo y parcialmente los aerolíneos argentinos que tienen su ruta. El más grave problema que queda pendiente a resolver, y lo vamos a resolver, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar, es Europa. Y en segundo lugar Miami, o sea Estados Unidos. Son los dos problemas que tenemos. Los demás van a ir fluyendo naturalmente de Sudamérica, inclusive aquellos que van a San Pablo, viniendo de algunos de Europa, otros viniendo de otros lugares, de Arabia, etcétera, que desembocan en San Pablo, van a fluir a Argentina. Los vamos, o los iremos a buscar, como hemos ido a buscar con dos aerolíneos la semana pasada, a San Pablo. El problema central lo tenemos en Madrid y en Lima, perdón, y en Miami. Y obviamente que yo tengo que dar respuestas, pero no estoy en condiciones hoy de dar respuestas todavía a esos dos lugares de aglomeración de gente. Mucho más Miami que Madrid. En Madrid las cosas están un poco mejor. Han caído muchos infectados de coronavirus, embajadores, cónsules, tenemos cerrado el consulado en Madrid porque están en cuarentena, porque cayeron dos. En este momento tenemos dos embajadores, el agregado de negocios de Venezuela, que es el embajador de carrera, casi las veces el embajador, con coronavirus, y el embajador actual en París. Y bueno, es un riesgo que hay. Quiero decirles también que es muy loable lo que hace Defensa. Defensa viaja con un médico en los Hércules. Defensa tiene solo cuatro tipulaciones de Hércules, tipulaciones completas, ¿no? Supongamos que sean siete por Hércules. O sea, tiene 28 personas capacitadas para volar el Hércules en distintas funciones dentro del avión. Imagínense que yendo a Guayaquil, por ejemplo, se nos caiga una tipulación, caiga uno con coronavirus. Dios nos lo permita, y tenemos una merma inmediata de los diez vuelos o doce vuelos que nosotros creemos que necesitamos para desagotar esa zona del oeste de Sudamérica. Es decir, acá hay un esfuerzo muy grande de mucha gente que tiene vocación para eso. La tienen lo de la Fuerza Aérea, la tienen los médicos, la tienen el casco blanco. La tiene mucha gente que en las malas demuestra lo que vale. Muchísimos cónsules han demostrado una capacidad de trabajo y una templanza muy grande. Y algunos otros que me lo guardo en los bolsillos, pero también son parte de la experiencia de la pandemia, no han estado tanto a la altura de lo que esperaba. Pero eso también hay que agradecerlo a la experiencia, a las malas. Las malas también producen el problema. En líneas generales, todos contestan. No soy exigente, pero bueno. Una respuesta para la diputada Osuna, porque habló de la bajante preocupante del Paraná. Hay que ver las cataratas, como están, poquísimo caudal. Allí tenemos dos temas, el Iguazú y el Paraná. Y en el Paraná hay Taipú. Este fin de semana, en contacto permanente con Brasil y con Paraguay, que también Paraguay está afectado por la bajante, en base al tratado tripartito, que es el tratado del año 79 entre Argentina, Brasil y Paraguay por la Itaipú, se va a reunir este fin de semana una comisión de técnicos para tratar el tema de qué pasa con la Itaipú y qué relación tiene con la bajante del Paraná. Pero al mismo tiempo debo decirles que la bajante del Iguazú, ustedes saben que se une ahí al Paraná, es también considerable. O sea que hay un problema de lluvias en origen, en el estado de Paraná, posiblemente en algunos otros lugares. No obstante, yo espero darle a esa diputada y a otras personas, que así lo requirieron, por esto creo que me llamó también el diputado Casareto, una respuesta sobre qué dice Brasil a todo esto. Merecen esa respuesta ellos y el pueblo argentino. Había subrayado, no se pueden usar los aeropuertos, el dispositivo de salud, y el dispositivo es un dispositivo muy grande, imagínense que una persona llega a 6 y dice yo vivo. Corredores sanitarios son 6. Claro, los corredores sanitarios, como se llaman, es llevar a una persona hasta donde dice que vive, cuando llega a Ezeiza, no se puede hacer de Córdoba, no se puede hacer de Rosario. ¿Por qué? Porque no sobra la gente para hacerlo, y porque además hay un expertise que se va adquiriendo con el paso de las horas de la pandemia, que no es trasladable, y los errores se pagan caros después, en este caso. Entonces hay que concentrar, concentramos en Ezeiza, frente a la oferta que hacía la diputada sudaria, creo que es, de uso de otros aeropuertos. Y me preguntaban si hay fondos para apoyar a los ganados, sí, hay fondos. Lo gastado hasta ahora no nos asusta en relación a lo que esperábamos, y por lo tanto, una de las órdenes que yo he dado, de acuerdo con todo el equipo, es que la plata que no es usada a tiempo implica pérdida. Así como la plata que es mal usada implica pérdida, la plata que no es usada a tiempo también implica pérdida. Por lo tanto, no estamos limitándolos en cuanto al número de gente a la que tiene que asistir, ni nada por el estilo. Eso tiene que quedar claro. Bueno, hasta aquí ayer, llego, me hablaron de los cascos blancos, los cascos blancos están operando con los Hércules, aparte que están haciendo otras cosas, y están en Ezeiza, los cascos blancos están en Ezeiza ayudando a la policía de los portuarios, se los ve ahí con los informes, estamos muy conformes con lo que están haciendo. El ministerio de... Bueno, hemos comprado, hemos ayudado a comprar medicamentos para una gran cantidad de países, toda esa información la pongo a disposición de cualquiera de la comisión que quiera, manda a alguien acá, se vuelve con toda la información detallada. No quiero cansarlos más, y más les agradezco muchísimo. Muchas gracias, canciller, muchas gracias a su equipo, unas felicitaciones especiales para todos los que están llevando adelante la función consular en la Argentina.